Vamos a ir al horno con los cañoncitos de Juanma y vamos con Gladys, con el postre de 2.000 pesos. Gladys, ¿todo tú, Lio? ¡Mío! Bueno, vamos a arrancar con pocos ingredientes. Te había dicho, azúcar, almidón de maíz y leche. Vamos a arrancar a hacer el caramelo porque yo ya adelanté un pasito. Yo ya tengo la leche, me vengo para acá, mire, me vengo para este lado. Me voy hacia el fuego porque voy a trabajar sobre el fuego. Vamos a hacer un caramelo a seco. ¿Qué es un caramelo a seco? Un sartén y vamos a ir tirando un poco de azúcar y lo vamos a ir haciendo un color caramelo. Cuente los secretos, señora, de cómo hacer un buen caramelo. Un buen caramelo, arrancá siempre con un sartén ya un poco caliente y agregá de a poco el azúcar, de a poquito. Gladys, veo que pusiste como cubriendo el fondo. ¿Eso es importante o no? Exactamente, eso es importante para que se vaya disolviendo de a poco. Yo acá en esta cacerola tengo leche, porque dijimos que te vamos a hacer ese postre que nos lleva, por lo menos a mí, a la infancia. A la infancia, qué lindo. Gladys, pocos ingredientes. Hay leche, hay azúcar y vainilla. No le pongo vainilla, nada. Hago tal cual lo hace mi mamá. Al midón de maíz. Al midón de maíz. Nada más. ¿Le querés poner vainilla? ¿Le querés poner alguna cáscara de algún cítrico? ¿Por qué no? Van, también, aranza, mandarina. Una canela. Una canela. Una canela. Una canela. Sí, una canela. Vamos a endulzar un poco. ¿Cuánto de azúcar en un litro de leche? Son aproximadamente 200 gramos de azúcar y reservate una parte para la parte de abajo del caramelo. No sé vos, en tu casa, como lo hacía tu madre, pero mami hacía un caramelo a seco. ¿Te voy tirando azúcar? A veces, sí. A veces hacía en la misma flanera. Sí. En la misma flanera. ¿Voy con más? Sí, vaya con más. ¿Y esto es caramelo a seco? Esto es caramelo a seco. En la misma flanera iba moviendo la flanera. Iba moviendo la flanera y así en caliente, espesaba la leche y volcaba sobre el postre, sobre el caramelo, entonces formaba esa veta marmolada. Exactamente. Mirá, en casa estás ahí, no te sale el caramelo, siempre te quedan piedritas de azúcar, siempre te quedan grumos. Gladys te está enseñando el secreto para que te quede lisito como una salsa, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, me decís, ¿quiero comer el postre y agregarle salsa de caramelo aparte? Atención, acá tenés cuidado porque el caramelo está súper, súper caliente y siempre que vamos a hacer salsa vas a incorporar agua, pero siempre agua hirviendo. Ah, buen dato. Nunca, nunca, nunca tires agua. ¿Eso para qué? Para que... Para que te quede más líquido de esta manera, ¿ves? Bien. Mirá, para que no se solidifique. Mirá, estamos tomando, esa textura de salsa es espectacular. Exactamente, para poner en el fondo del cuenco. ¿Vale para hacer flan esta técnica también? Vale para hacer flan. ¿Vale para hacer budín de pan esta técnica también? Vale. ¿Vale para bañar bombitas de crema esta técnica también? Vale. Vale, ojo, aprendiste a hacer el caramelo para un montón de recetas. Mirá, lo voy a reservar acá porque ya está por hervir la leche, que atente acá que la leche enseguida rompe hervor y siempre nos termina ensuciando la cocina, ¿viste? Echale el azúcar mientras calentás la leche para que no se pegue en el hervidor. ¡Qué bronca que quedaba cuando quedaba la leche pegada en el hervidor! Exacto. ¿Qué tengo acá? Almidón de maíz. ¿Cuánto? 60 gramos. A veces no tengo balanza. No tengo balanza. Tres cucharadas. ¿20 gramos cada cucharada sopera? Exactamente. Y para adelantar, porque recién hablaba uno de los chicos que me decía que se quedaba revolviendo para que espese, lo que vas a hacer es calentar una parte de la leche, no toda, y esta la vamos a volcar acá para bajar un poco la temperatura. Esto es parte de la leche de la receta, ¿no es cierto? Exactamente, no es otra más... Exactamente. No es agregar más leche. No, es un litro de leche, son 60 gramos de almidón, 200 gramos de azúcar y reservate un poco de azúcar si deseas para hacer ese fondo de caramelo que es tan rico. Yo te doy un consejito y tiene que ver con lo que estamos acostumbrados, le suma mucho el caramelo a este postre. Animate a hacer caramelo, porque el postre sin caramelo está bien, pero queda medio sonso, y el caramelo te lo levanta en sabor, en textura, muchísimo. Exactamente. Acá ya volqué el almidón disuelto en la leche y vamos a esperar que espese. Esto te iba a decir ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Querés que revuelva? ¿Querés que haga algo? No, no, no quiero que se me solifique porque quiero mostrar. Voy a volcar ahí mismo, no lo voy a pasar al bowl. Ah, ¿lo vas a mezclar con el caramelo? Exactamente, en caliente, porque esto está caliente, esto está caliente, así que lo podemos mezclar, atenti, en casa. Ojo, ojo, está muy bien y está contando un secreto súper importante, porque si está fría la leche, primero puede saltar azúcar, puede ser peligroso, ojo, en casa, no niño, no menor, en cerca, y otro dato es que se va a endurecer el caramelo, así que caliente con caramelo caliente. Exactamente, esto no esperes que va a solidificar acá, porque esto es almidón, va a solidificar en frío, te va a quedar espeso, pero tiene que romper el bolso. Romper el bolso y sale. Mirá. Ya está, divino. Ya está, sale, y ahora voy a correr con el caramelo. ¿Y apago o qué hago? Apagamos, apagamos. Ya se nos acaba el programa, chicos. ¿Viste? Chicos, esto es espectacular este postre, te digo que ¿cuánto tardó? Nada. Tardó tres minutos. Nada. Dos mil pesitos, dos mil pesitos, te compraste el litro de leche, la cucharada de almidón de maíz, poquito de azúcar y hiciste un postre. A ver, guarda, eh, guarda, eh. Mirá. Ay, que se empieza a mezclar. Mirá lo que es este caramelo, compañero. Y así lo dejas enfriar o entibiar y, ¿por qué no, ahora para el mediodía o para la tarde? Mirá, está todo ahí. Sí, guardalo en la heladera que esto comemos de postre. Obvio. ¿Y qué, lo pones en un molde ahora? No, yo lo voy a dejar acá, que se enfríe acá. ¿Querés pasarlo en algún cuenco después? Podés hacerlo, pero no te recomiendo que lo hagas con el caramelo, porque si yo ahora pongo el caramelo caliente en un, mirá, en estos, ¿qué pasa? Se puede romper, se puede romper porque no va a aguantar la temperatura, así que vos hacelo y después lo podés emplatar. Mirá, acá tenemos otro. Mirá, ahí tenemos el postre listo y frío. Exactamente. Mirá, como que queda una crema de vainilla. Queda una crema deliciosa. No te quemesla, por favor. Mirá lo que es esto. Se queda ese caramelo abajo. Ay, Dios. Como dulce, ojo que esto con dulce de leche, también podría ir. Escuchame, echame y ¿sabés qué vamos a hacer? Le vamos a llevar, le voy a llevar a nuestra reina para que pruebe una cucharada. Y te digo que hasta me tenté de ponerle un poquito de dulce de leche a esto. Ojo, con dulce de leche. Vamos, vamos, que está el rey del cañonciso. El rey del cañonciso relleno. Y nuestra reina, te digo que este es el rey del cañonciso de relleno. ¿Qué le acabo de decir? Vos sabés que recién hablábamos de eso. Me vas a acordar, mi abuela nos hacía mucho esto, porque como no había plata para caramelo, No, pero aparte te lo daban para engordar. ¿Por qué éramos tan pobres para nada? Somos ricos, somos... No, en todos lados. No es que se era pobre, era otra vez. Era cultura, cultura. Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Son ricos. Escuchá, pastelera o dulce de leche. Pastelera, mitad y mitad. Puede ser mitad y mitad. Para, ¿eh? Mixto, mixto, mixto. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Sí, ni merda ni perezosa. Todo se puede. En este caso le pusimos azúcar impalpable por arriba, pero le podés poner coco en la punta. Eso le da como el toque final. Sí, obvio. Escuchame, en verillo te digo que este mixto va, ¿eh? Sí. Este mixto va, ¿eh? Este va de donde... Ese es para vos, Gladys. Ahora, un poco en chocolate. Arriba también le podemos... Ya llega intrusos. Gracias, intrusos, por ser tan generosos con nosotros. No querrá nadie unos cañoncitos. Nos andamos pasando. Pará, ¿podemos mandar cañoncitos? Sí, claro. Mandemos lejos. Sí. Sí, sí. No hay problema. ¿Con qué otra cosa lo podemos rellenar? Bueno, esto es como la clásica. Sí, después mermelada. Dermelada de frambuesa. Dermelada de frambuesa. Lo que pasa es que para mí hay clásicos que no hay que tocarlos. Perdón. No. Está muy bien. Está muy bien. El cañoncito, no sé ustedes qué opinen. Dulce de leche, pastelera. Sí. Una pastelera de choco. Sí. O algún puto seco, más que eso. Yo me voy a castigar con el de pastelera. Yo estoy esperando el bife de... Ahora te dan... Ahora te dan el hueso. Te cambio bife por todos estos cañoncitos. Sí, con un bife. Listo. Yo soy feliz. Yo también. Está viniendo el señor Fernando Troca. Venga, Troca, venga. Qué bifecito se mandó, ¿eh? Venga, Troca. Estaba comiendo, ¿verdad? El cañoncito con dulce. Sí, ¿no? Sí.